Gracias, tío. Dígamelo a mí, que yo también he hecho mis fininos. No, sí tengo mis cositas. Y ahora le voy a tocar algo, Hortencia, que pues no será de Chopin. Pero pues también tiene su inspiración. A ver si le gusta. No vuelvo a amar, con tan profundo anhelo, ni a cautivar mi vida en las pasiones. No, no vuelvo a amar, a tan crueles corazones. No vuelvo a amar, jamás, jamás, jamás. No vuelvo a amar, porque el amor es una vez pasajera. Que se anida y entorpece el pensamiento. Ay, no, no vuelvo a amar, ni a sentir lo que ahora siento. No vuelvo a amar, jamás, jamás, jamás. Ahora le va en francés. Pero no sufra, no sufra. No vuelvo a amar, porque el amor es una vez pasajera. Salliera, quisiera ni ver, y entorpecé la pensamán, ya no me detrás, ni a sentir la menor dolor. No, 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 no me lo amó, llame, llame, llame. Me la sé en inglés, pero es medio comercial. Me la sé en ruso, pero es medio colorado. Usted dice si aguanta.